Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el reporte diario de mercado del jueves. Estas son las noticias financieras de hoy. El dólar saltó al punto más alto en tres semanas el martes conforme el presidente de Estados Unidos dijo que la reunión de la cumbre de Kim Jong-un de Corea del Norte ha tenido muchos avances. El ministro de Justicia del Reino Unido anuncia sorpresivamente su renuncia al final de un discurso de derechos humanos en un evento conducido por RideBlue. BMW dijo que la venta de vehículos cayó 2.1% en mayo, ponderada por las aranceles de China y el lanzamiento de un nuevo modelo. El Bitcoin se hunde en la última sesión al nivel de soporte de 6.500 y el SSI se suaviza ligeramente, ahora manteniéndose en 4.0. Las acciones de Apple han ganado 0.5% en la última sesión. El índice de sentimiento especulativo muestra una foto relativamente balanceada. El par o si dólar ha perdido 0.5% en la última sesión. El SSI sigue relativamente balanceado por ahora. El par dólar-yen ha visto ganancias importantes en la última sesión, con el SSI volviendo a una posición de balance. La política monetaria del Banco Central Europeo de la Zona Euro será publicada a las 12.30 GMT. La decisión de tasa de interés del Banco Central Europeo de la Zona Euro a las 11.45 GMT. Y la producción industrial japonesa a las 4.30 GMT. El índice armonizado de precios de consumo alemán a las 6 GMT. El índice de precios de nuevas viviendas canadienses a las 12.30 GMT. Y las ventas minoristas de Estados Unidos a las 12.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.